Y ya no quiero más llorar, y ya no quiero más llorar Ya no quiero más llorar, y ya no quiero más llorar, y ya no quiero más llorar Escúchala, los enamorados, y hermosas, hermanas Aguilar, toda la vida Y ya no quiero más llorar Hermosidad y todos los pegas raros, píjale Y para Dios, Chico Junior, y la dinastía ramal, de la cruda de la cruda Y los famosos mails, vamos a ganar ricos Vamos a ganar, cualquier señor le da un motivo de jornal nación Escúchala Toda la Virgen, solo le pedimos la bendición Guarda para ser famosos y ser fama Todas te presento a la nación, para los destructores En la suerte, como A los estados, venidas de 18 Niños sin cerebro, chamaco de 19 Vuelvo chamaco de Callejón, los tres puntos Para el tabla y el chino, el chico el huevo, el pose chino, el barucha, el acherita del boco, el chuki Y la canción, lo vamos a hacer a ti Siempre ¿Cómo dice? Siempre me trazca la grifa Para el choco El chango niño sin cerebro Échale mi chango Mi chenna, chenita Ahora Échale mi chulada, Mari Medosa Peronito Chino Y la dinastía a la male Muchos plazos de fama Y grandeza No nos interesa Échale Chamaco de la barrio Por naturaleza Para el pez de Choché Orlando Ebeni Chunipi Toda la banda que faltó Por la chenita de casa Chena Estío Sabor para mi Conchito, Mami de Mames y Gobernables, mi hermosa Gami, para el Giaja, y Rubensito Barbosa, toda la vida Hola te chato, ya vio quien está tocando, así es mi más y menos que mi compadre Javier Barbosa Hola te chato ¿Cómo se llama? Para Omar y More, el chiperio Jalapa Veracruz, ya nos acompaña, sabroso, hermosa More, sabor, cómicses, para mi Tabaco Barbosa, ya tiene sueño, tan temprano, con las olvas criticadas, y mirada en la escala, a Tlaxcala Grifa, hoy en su sueño llegada, niños sin cerebro, descalzos como mancha, destructores, vuelvo a Chama con el 19, Me invitaste a 18, ven a su nombre, remetes, el famoso Sloppy, ahora Y esta es una exclusiva más, el sonido, Discomóvil 54, los nuevos nuevos, Júlios Cumbia, Pocoyo Barbosa, Perito Minor, toda la vida Para los Reyes, el conchito de Tlaxcala, Matitos Másquez, que bonito Ay mamachita, ya viste, es internacional, sonido Manhattan Ay que chugada Sonido Manhattan Sonido Manhattan Ay que chugada